Continuamos pues con esta buena noticia de que este fin de semana si es que no llueve muy fuerte se reanudará el torneo de Pachito y ahí está el Vodka arreglando la cancha de cuando la cancha para el fin de semana, esta primera semana de mayo, reanudar el torneo de Pachito.